La lectura del libro de los hechos de los apóstoles Estando Pablo en Corinto Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión No tengas miedo Sigue hablando Y no te calles Pues estoy contigo Aunque te ataquen, nadie te hará daño Porque tengo mucha gente en esta ciudad Así que Pablo se quedó allí un año y medio Enseñando entre el pueblo la palabra de Dios Mientras Galeón era gobernador de Acaya Los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal Este hombre Denunciaron ellos Anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios De una manera que va en contra de nuestra ley Pablo ya iba a hablar cuando Galeón les dijo Si ustedes los judíos lo demandaran sobre algún delito O algún crimen grave Sería razonable que yo los escuchara Pero como se trata de cuestiones de palabras De nombres Y de su propia ley Arréglense entre ustedes Yo no quiero ser juez de tales cosas Así que mandó que los expulsaran del tribunal Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes El jefe de la sinagoga Y lo golpearon delante del tribunal Pero Galeón no le dio ninguna importancia al asunto Pablo permaneció en Corintio algún tiempo más Luego se despidió de los hermanos Y emprendió el viaje rumbo a Siria Acompañado de Priscila y Aquila En Cencleas Antes de embarcarse Se hizo rapar la cabeza A causa de un voto que había hecho Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios es el Rey del Mundo Él nos somete los pueblos Y nos sojuzga las naciones Él nos escogió por heredad Suya Gloria de Jacob su Amado Dios es el Rey del Mundo Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Dios es el Rey del Mundo Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes llorarán Y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes Pero su tristeza se transformará En alegría Cuando una mujer va a dar a luz Se angustia Porque le ha llegado la hora Pero una vez que ha dado a luz Ya no se acuerda de su angustia Por la alegría de haber traído Un hombre al mundo Así también ahora ustedes están tristes Pero yo los volveré a ver Se alegrará su corazón Y nadie podrá quitarles su alegría Aquel día no me preguntarán nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!